Dos personas figuran como sospechosas del homicidio que se registró la semana pasada en la zona de Cajón, aquí en Pérez Celedón. Los dos hombres fueron detenidos horas después del lamentable hecho que dejó sin vida a un hombre de 28 años tras ser herido en varias ocasiones con arma blanca. Se conoció que uno de los sospechosos se le impuso prisión preventiva. Además, esta persona contaba con antecedentes y a la hora de su detención se determinó que tenía una orden de captura. Sobre el otro sospechoso se le impusieron otras medidas alternas. Seis homicidios se registraron en Pérez Celedón durante este año. Más de la mitad ya son casos resueltos.